Pero realmente es que las ellas son el centro de nosotros los ellos. Las ellas... Ustedes no tienen idea. Ustedes ni se imaginan. Es que la verdad es que nosotros, nosotros sin ustedes somos nada. Y bueno, nosotros para ustedes, pues... Somos un mal necesario, esto es lo que hay. Por eso es que siempre las canciones mías tienen que ver con una de ellas. Y yo voy a escoger estas dos canciones para unirlas y hacer un popurrí de estas dos canciones que son dos canciones bellas de un gran compositor panameño que se llama Omar Alfano. Y que su centro es una de ellas. Así que con el arreglo del maestro Coco Peña... Me volvieron a hablar de ella y mi mente sin darme cuenta volvió al lugar. Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio, sin sospecha. Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio, sin sospecha. Y me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella como una flor. Que de noche cuando se acuesta, ve mi fotografía y piensa que he sido yo su gran amor. Yo, al que nada le importó, la esquivar a aquella flor tan radiante. Y yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de querer dar ni un instante. Sufro, cuando sufro, lloro, es que lloro, sus besos, su cuerpo. Sufro, cuando sufro, lloro, es que 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 lloro. Caminar sin ella es sin, sin rumbo fijo. Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, ver su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a desahogar estrellas, bajo una luna nueva, a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo, que yo amo, es temerle a la soledad. Vivir sin ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo. Gracias. 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 Gracias.